La vida por la fiesta está desequilado Donde las historias bien se van Se prende, se sacó tres botones Asistió al viejo bar Conte los tiempos rumores A ver, ¿cómo dices, Cate? Quinto party 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 Tú fue tan solo ese costumbo, yeah Quien es un barrio, barrio en Kingso Quien es un barrio, barrio en Kingso Quien es un barrio, barrio en Kingso Muchas gracias Raza, vamos a seguir con más de Jamaica 66.